Esta mañana, en el Auditorio del Poder Judicial en Chiclayo, la ex candidata al Congreso por Perolibre, Luisa Irma Verona de Quevedo, juramentó como la nueva perfecta regional de Lambayeque, tras ser designada en el cargo por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. De perfecta regional de Lambayeque, que se le ha confiado, si así lo hicieres, que la patria vos prenda, de lo contrario, además. Felicitaciones, así usted, juramentada como nueva perfecta de la región de Lambayeque. Felicitaciones. Tras su juramentación, encargada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Guillermo Pizcoya, la nueva autoridad regional indicó que trabajará en conjunto con las autoridades municipales y la gobernación regional, para ayudar a erradicar las principales problemáticas que aquejan a la región, como los colapsos de desagüe y el exceso de basura en las calles. Coordinar con los superfectos provinciales y distritales para lograr la canalización de las urgencias en el departamento de Lambayeque. El colapso de desagües y acumulación de basura quiere decir que se va a elaborar un plan. Convocar y coordinar con los alcaldes provinciales, distritales y el gobierno regional para la gestión y solución de los problemas, como decía, de los desagües y la basura. Entre otros puntos destacados dentro de su plan de trabajo, está involucrarse en la mejora del sector salud y el educativo. En el plan de trabajo que nos toca desarrollar, tenemos seguimiento de las disposiciones del Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19 y sus diferentes variaciones en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Seguimiento del plan de reconstrucción de la infraestructura educativa, o sea, los colegios. Se va a coordinar para realizar las visitas inopinadas, para realizar las visitas que se deben realizar en el tiempo oportuno. Luego, tener en claro las normas técnicas para la construcción de las diferentes escuelas. Finalmente, Verona de Quevedo fue cuestionada sobre si continuará la política del presidente Pedro Castillo, quien no permite acercarse mucho a la prensa nacional. La nueva autoridad, defendiendo al mandatario, declaró que será transparente y trabajará en conjunto con los periodistas regionales. No, el presidente Pedro Castillo Terrones es un señor muy diplomático, muy democrático, es una persona muy sencilla, muy humilde, él tiene las puertas abiertas, igual que yo, en cualquier momento que ustedes lo deseen, ¿no? Estamos nosotros para trabajar, no hay por qué hacer eso.